El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia por el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Vicente Sala. Crimen ocurrido en un concesionario de coches en diciembre de 2016. Desde el asesinato de María del Carmen Martínez a la decisión del Supremo de repetir el juicio contra el único acusado, su yerno Miguel López, han pasado aproximadamente unos seis años. Un proceso judicial que ha estado lleno de giros inesperados. Desde el arresto del principal sospechoso a la intensa deliberación del jurado, que pasó en 48 horas de considerarle culpable a absolverle del crimen. La sala ha estimado el recurso del hijo de la fallecida, Vicente Sala Martínez, y ordena que se celebre un nuevo juicio con distinta composición del jurado y un nuevo magistrado presidente. La audiencia provincial Alicante absolvió a López, único acusado del crimen, en noviembre de 2019. La sentencia final señalaba que no había huellas ni ADN del sospechoso en el escenario del crimen, y que ni siquiera se encontró el arma con la que se ejecutó, por lo que falló la absolución de López y atribuyó el asesinato a un desconocido. Sin embargo, el veredicto del jurado tuvo que repetirse, ya que la magistrada presidenta del caso, Francisca Bru, ordenó retirar el primero por considerar que contenía errores y deficiencias. Este trámite es el que alentó al recurso del hijo de la víctima, que fue desestimado en la primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y que ahora ha sido admitido por el Supremo.